Miren, Carmelo, yo sé que tú y yo teníamos un acuerdo, pero la victoria de León Negro en el show pasado es completamente ilegítima. León Negro ha ganado contra el calo. Yo perdí por culpa de un marrón. ¿Es culpa de un marrón? ¿Qué es café marrón, Carmelo? La botarga de grillo. Mira, yo he venido acá a pedirte que reconsideres el acuerdo que tú y yo teníamos porque la victoria de León Negro es completamente ilegítima. Mira, amor, la gestión actual de León Negro es una gestión justa, no como la de los políticos abusivos. Así que sí, no vas a tener una estipulación, pero vas a tener que cumplir algo. Vas a luchar contra una estrella en ascenso, mi amigo y patrocinado de la VEA. ¿Qué tal? Sin estipulaciones. Sin estipulaciones, pero... ¿Pero qué? Oscar Soto me ha pedido que esté ese día en el ring. ¿Tú? Sí, yo, para evitar que hagas cosas raras. ¿Cosas raras? ¿Y qué cosas raras diría yo? ¿Acaso desconfían de mí? ¿Acaso yo proyecto desconfianza? Mírame, mírame. ¿Acaso yo proyecto desconfianza? Yo soy la persona más íntegra en esta empresa. Así que tu clientito, láncela, de la Vega, lo voy a convertir en un hombre de valor. Porque Renzo Gamboa es su mejor opción. Te veo en el ring, Carmelo. Políticos, no tienen humildad. No, mis amigos de verdad, yo creo en este barrio, que este barrio es de verdad. Y si no tienes humildad, y si no tienes humildad, no lo hiciste, no han sido humildad.